Tengo miedo de morirme, volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacerlo como solía ser y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí, yo sé que mis errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve, que si te y el mismo yo no seré Que estás con otro yo ya me enteré Dime mi visita y tú piensas volver Y por eso vuelve, que si el mismo yo ya no seré Que estás con otro yo ya me enteré Dime si cómo yo lo sabe hacer Bumbo, bumbo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato, yo no quiero puta pa' pasar el rato Tú lo quieres en cartera, así, zapato, yye Tú eras la única que era real La única que yo puedo confiar Tú ves a ver al link, te piro, no te nunca tienes rip Tú eres me llena, yo soy tu rapista Y éramos equipos como Libro, un idiota y buena de hit Supero imposible, olvídame de ti Y de todo lo que hicimos aquella suite Pepe, tú eras de verdad Ninguna de estas putas guiras Tú eres como Libro y feca, hecha en China Seguro que a verte otro me lastima Estoy esperando que vuelvas y te trepas encima Y por eso vuelve Que si el mismo yo ya no seré Que estás con otro yo ya me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Dime por eso vuelve Que ella siente yo mismo no seré Que estás con otro yo ya me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah, oh, oh, oh Yeah, yeah Arme, miam, jé Arme, miam, jé We got no Yeah Naneca, Naneca, Naneca Naneca, Naneca